La de Alimentos Unicef, así como el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Junto al Sistema Único de Noticias de Ciudad, que es de donde sacaremos toda la data que otros sabemos que se aplicaremos para identificar las personas que se van a quedar al final del programa en mayo del 2021. Se estará utilizando todas las fuertes de información disponibles para ese monitoreo del impacto que ha tenido la pandemia en los hogares y además identificar cuáles son los hogares con mayor nivel de vulnerabilidad. A estos hogares se le estará dando la prioridad en el proceso de desnudo. Este será un proceso transparente que va a buscar mejorar el impacto del programa Pégate en Casa en esos hogares más vulnerables en el contexto de la pandemia. Hay algunos detalles en los programas Pégate que me gustaría destacar, y es que este nuevo programa, Conferencias Monetarias Condicionadas, va a sustituir lo que nos hacemos hoy por la tarjeta de solidaridad del programa Comer Escribete. Este programa tendrá como beneficiario el doble del monto que recibían los hogares en el antiguo programa Comer Escribete. Ahora será 1.650 pesos, como ha anunciado el presidente. Tendrá la meta de un millón de hogares, adicionando 200.000 hogares, a lo que hoy tenemos en ProSolio, en Comer Escribete. El ejemplo central será incorporar a estas personas en los mercados laborales, pero no solo mediante el empleo, sino también el emprendimiento e inclusión productiva. Esto sería uno de los principales ejes de este programa. Pretendremos que con el programa Supera, que se haga sin el día, como los demás programas sociales que el gobierno tiene. Desde ProSolio, se trabajan en coordinación con otras instituciones públicas, como en el proceso para facilitar esta reinserción laboral, en el Ministerio de Trabajo, estaremos trabajando en el Ministerio de Educación Superior en el país, con el propósito de que las personas que están en proceso de pandemia, que han sido afectadas por el hogar, puedan, como dice casa, en el mercado laboral, en el mercado productivo mediante el empleo. Como ya no soy el presidente, mejorar la prioridad será una autoridad, porque se va a trabajar en conjunto con todas estas instituciones públicas y privadas para lograr el objetivo de que la gente pueda salir de la pobreza. Estamos estableciendo criterios claros de entrada al programa y criterios de salida. No es posible que sigamos teniendo a una persona recientiendo 10, 12 años en el lugar del gobierno. El gobierno está enfocado en lograr que las personas salgan de la pobreza. Y por eso, también, en el ámbito rural, se seguirá fortaleciendo el acompañamiento de los pequeños productores agrícolas mediante la agricultura familiar, que es uno de los programas que estamos trabajando con varios fuerzas, dotando de los recursos necesarios para que de manera solidaria puedan aumentar la producción y coloquen sus productos en el mercado a mejor precio y con una buena prueba. De la misma manera, estamos articulando con entidades públicas de asistencia social, con ejemplos de la sociedad de la residencia, de los fundadores económicos y de la VIE, entre otras, para mejorar la seguridad alimentaria de los hogares afectados por la pandemia. Y desde Ciudad, se está fortaleciendo para que todos los beneficiarios sociales del gobierno que se registren y aseguren que ellos mismos pueden llegar a quienes deben llegar la ayuda. Vamos a lograr con esto que la duplicidad que existía en el pasado de personas que reciben más dinero del gobierno, se elimine. Y así con esto fortalecer la institucionalidad de toda la votación social. Muchísimas gracias. Un apunto, sobre esa excelente definición de Gloria, es que también vamos a incorporar a Provin Pymes y Banca Solidaria, para en ese proceso, tanto de fase 1, como de quédate en casa, aquellos financieros, aquellos que puedan hacer microempresas, microcomer, microcomercio, pequeños comercios, la pequeña y la medial empresa, para facilitarles salir de las muchas veces de la pobreza absoluta a ser pequeños empresarios. Y eso nosotros vamos a ir trabajando, junto con todo lo nacional de Rosole y de Gabriela, sobre el tema de la pandemia. Gracias, señor presidente. Fíjate, ese 34.88% de positividad que tenemos en el día de hoy, no es más que el reflejo, precisamente, de los días 23, 24, que no teníamos, no habíamos todavía tomado las medidas, que sí tomamos hoy. Por eso, nosotros estamos muy esperanzados en que todo el pueblo dominicano va a acatar esas medidas, para que, así de esa manera, nosotros no nos veamos en la necesidad de, entonces, tomar otras medidas más fuertes. Por tanto, el reflejo de esas medidas que ya fueron tomadas, la veremos, si Dios quiere, en una distribución de esa positividad y los próximos días. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias.